Mira, a ver si se acuerda la gente de Paquita de Mónaco, que es un clásico de la prensa del corazón. Paquita, su nieto, su padrino es Antonio David. Sí, de mi nieto que tiene 15 años. O sea, fíjate. Antonio David es el compadre de su hijo. Claro, de mi hija la pequeña, que tiene 26 años. Pues mi hija es muy amiga de Macoque, de Olga, de David Flores. Pues ya te digo que mi nieto tenía, tengo aquí la foto, que te la he enseñado. Sí, me la has enseñado, hombre, no sé si enseñarla aquí. No me importa, no, no. Sí, además, Paquita, tú me comentabas que la familia lo está pasando mal porque Olga... Sí, lo está pasando mal porque Olga se va a venir, porque, oye, él ha dejado, vamos, que... Entonces el niño lo que quiere es a Olga, el que quiere estar con su hermana, que se llama Lola Flores, como dice mi nieta. Abuela, que te dejo, que voy a jugar con Lola Flores. Y que lo está pasando mal, María. O sea, Antonio David lo está pasando mal porque Olga se... No, al revés, el niño, el niño, el niño este que está aquí, que mira, desde 7 añitos le conozco yo. Mira qué es esto. Esto será el bautizo de mi nieto, que tenía 8 meses, que ya tiene 15 años. En diciembre hace 16, el 4 de diciembre. Esperemos que este año venga el padrino porque, como mi hija, no le dejó en la boda que llevara a aquella periodista que se enrolló con ella y dejó a Olga. Pues mi hija no le dijo, no. Si vienes a mi boda, vienes con tu hijo, tu señora y tu hija. Paquita, la boda de Madrid que causó tanta polémica... No, no puede ser, no puede ser esa. Pues es esa. O sea, esa es la boda... No, espérate, mi hija se casó en el Escorial, en una finca que hace un evento, ¿cómo se llama? El Campillo. ¿Fue esa? Fueron más de 400 y pico personas. Hombre, iba Macoque, iba Rostore, Olga... Macoque, Arancha de Benito, los hijos de todo, de todo. Que no te acuerdas que un periodista también, que está ahora en fiesta, también estuvo en la boda de mi hija. Esa boda, ¿eh? Esa boda, ¿eh? No puede ser. ¿Y qué pasó? Que su hija le puso de condición... Mira lo que nos está diciendo. No, es que mi hija le dijo... No, él quería ir con la periodista, con esa que estaba enrollada. Con Marta Riesgo. Con Marta Riesgo. ¿Su novia? Entonces mi hija le dijo, lo siento, David, si tú vienes a mi boda, vienes con tu mujer, con tu hijo y tu hija, que están invitados a mi boda, pero tú no vas a traer a ninguna otra mujer a hacerle el mal a mi amiga Olga. ¿Pero Olga fue con Agustín? ¿Eh? Claro, fue con el representante que fue a la boda. Mi hija le invitó, porque es un chico estupendo. Claro, claro, claro. Es un chico bueno. Pero estaba con Olga. Adiós, cariño. Adiós, cariño. ¿Eh? Pero que Agustín estaba con Olga, que de hecho en la pelea, en la boda... No, pero sí, 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 pero no estaban todavía juntos, ya. Sí, sí, Paquita, sí. Sí, sí, sí. No se sabía, Paquita. Sí, no se sabía, porque no se podía decir. Ya, no, ya, me lo vas a decir a mí. ¿Usted sí lo sabía? ¿Usted sí lo sabía? Yo también lo sabía. Usted lo sabía y no deja, Antonio David, que vaya con Marta, pero a Olga si la dejas que vaya con Agustín. Pero no, perdona, pero es que es distinto, es totalmente distinto, porque Olga todavía no era novia, eran que se estaban gustando. Ah, que se estaban gustando. Un roñete sí te puede llevar, pero una novia no. No, no, tampoco estoy de acuerdo en eso, pero que no, que es un chico que mi hija sabe que es buena persona y invitó a su boda. Me chivaron varios invitados de la boda, yo es que soy, bueno, yo no sé si me conoces, pero yo me entero de todo, ¿vale? Vale, pues a mí me chivaron los invitados de la boda que hubo un enganche entre Rocío Flores y Olga Moreno en la boda, en un ladito, una discusión, porque Olga y Agustín estaban ahí con el tonteo y estaban a gusto. No, eso sí que es mentira, yo eso no lo vi, eso es mentira, 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 ella bailaba, bailaba, lo mismo mi hija bailaba con Olga, con Macoque, que con Olga de Arancha de Benito, que también estaba, los Arancha de Benito, ese chico ha sido marido, pareja de ella. Claro, no, ha sido pareja de Agustín, representante, sí, de Arancha, de Benito, también estaba la Morlote, la peluvera de los famosos, Lorena Morlote, que me quiero a mí mucho y a mi hija, que hace muchos años, todo eso es mentira, allí no hubo pelea, que no se lo pasara un poco bien. Paquita, tú me has confirmado que Olga entonces se va a Madrid con Agustín. Sí, eso es verdad, ahora ya sí que lo sé, ya lo puedo decir, porque ya lo han hablado. Ya lo puedo decir, ya lo puedo decir. Claro, porque ya, porque ya públicamente... A ver, confirmame una información que a mí me han dado, a mí me han dicho que están muy disgustados porque Olga ya no cuenta con el hijo de Antonio David como contaba antes. Ya, esa pena también la tengo yo porque David está llorando, David no quiere estar ni con su padre ni con su hermana, quiere estar con Olga y su hermana Lola, que es la niña de 11 años, que va a hacer 11 años ya, no sé si los ha hecho ya. Claro. Y si como se viene a Madrid... Olga se va a Madrid, ¿no? O sea, tiene medio vida allí. Sí, creo, creo, todavía no se ha venido. Ya, ya, ya. Y no se ha venido antes porque la niña tenía su cole, pero la pena está, pero Olga quiere a David, vamos. Y mira, en la boda de mi hija, David le cantó con un micrófono al público entero, le dijo, esto le voy a cantar la canción de mi abuela como una ola, pero también se lo quiero dedicar al amor de mi vida que está por ahí escondida, a mi Olga. Eso lo oyó todo el mundo que estaba en la boda, por un micrófono, que hablaba. Sí. Pues a ver si se arregla. La situación está tensa, ¿no, Paquita? ¿Eh? La situación está tensa, ¿no? Pues sí, un poquito, pero vamos, el chico es buena persona, ¿eh? Ese chico que se dedica a llevar... Agustín, sí. Se dedica a llevar... Y Marta no te gusta, ¿no, Paquita? Ay, no, 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 esa chica no me gusta para nada. No, no, yo a David y a Marta Riego no. No me gusta. No, no, ni me gusta como periodista, ni me gusta como habla, ni me gusta como... Como no te gusta. Como no me gusta.